Buenas noches a todos, decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción, amiga, marica ya. La veo sufriendo sola aunque lo niegue, se muerden los labios pa' poder ser fuerte, cuántas horas de llorar son suficientes, pa' entender que no es amor así que suerte, ella trata de aguantar y no se enoja, te da más amor porque no quiere perderte, pero que va, ya por ti no llora más, hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada, amiga, deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. ¡Papá! 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 ¡Oye, servime otro! Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo y mierda es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud Amiga, amor Amiga Esa sign of admiration Amiga Amiga Es the epitome of destruction Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Y por ti Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa Uhhh You are the one You been the one from the moment I seen it Sometimes I question if this is all real Then I grab on that ass and I firmly believe it in you Look like you drawn by a artist, no you You look like Bernice and Yaris but both put together Those are some girls that I know from back home If you saw them you get it, look don't worry about it Keep speaking Spanish, I get it translated You know you my baby Anything for you, anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house so I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy I really go crazy Vivo a niquelado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mi Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Que algo Y se me olvida que ya te pedí Yeah, 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 yeah , yeah, 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 yeah no sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierdo, yo tengo la eminencia No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te remola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va I'll be on the floor I'll be on the drums Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe M.A. yo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Pa' darte rico no puedo en aventador Nano estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Ella se le echa el que el pantalón Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos, yo lo veo Desde que entré, se te guste, baby, lo leo Tus fotos dice que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vete Esa es tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde vi Ay, mami, dale, solo vete Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Tú eres mi telas escondidas Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cuartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a caper De perra me da yo Ponte chimita y le caigo Capiamo fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recoberte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recoberte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Ya Lenito Bares, baby Lenito Bares, baby Ovy on the drum J. Kila, mami Lenita Bares, baby J. Kila, ma Dímelo, bless Ovy on the drum Ovy, bondero, oh, oh Bienvenido Bendito Jalap F Hendientos Bares Jalap Te de, te de tu el barrio Nacqueso Jalap 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!